El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social vela por el bienestar de los afiliados, jubilados y beneficiarios. Garantiza servicios de calidad y con calidez. A continuación presentamos lo más destacado de la semana. En Manaví, el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Huatet, junto al director del Seguro Social Campesino, Juan Sebastián Romero, recorrieron los dispensarios de Cantagallo y Víctor Manuel Rendón en Manaví. Este último, entre enero y septiembre de 2020, brindó 5.969 atenciones. En el marco del Día Mundial de Radiología, las unidades médicas del IES ratifican su compromiso de atención de calidad a todos sus usuarios. Durante el 2020 se han realizado cerca de un millón de atenciones. Esta área es fundamental para complementar el diagnóstico a todos los pacientes. El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día de Santo Domingo brinda atención con profesionalismo y calidez a todos los asegurados en diferentes especialidades como ginecología, pediatría, psicología, obstalmología, medicina familiar y general. Esta casa de salud atiende un promedio mensual de 8.000 personas en consulta externa y 3.000 por emergencia. El Consejo Directivo del IES vuelve a estar integrado de manera tripartita, con un representante de los asegurados. De manera oficial se incorpora el vocal Luis Clavijo Romero, quien resaltó su compromiso a seguir trabajando en beneficio de los asegurados y sus derechos. Estamos comprometidos por una gestión honesta, transparente y eficiente.